A ti y a toda tu familia, pásatela bonito de parte de Charly Martínez, Sonido Simba, Rogido de León Vámonos adelante, nos vemos con esta cumbia Esta es una de las roditas que como me encanta trabajar la saborea con paz de Sonido Simba Para toda la banda que hoy nos está sintonizando, escucha esta bonita melodía que nos dice y se llama Charly Martínez Vamos a chingarnos el rumor de cumbia por el famoso Grinch y su amor sana Cumbia Toda la gente ahí en Puebla Vamos a bailar ahora Charly Martínez Escúchalo Las cumbias que le encantan al famoso Grinch Charly Martínez El rumor de cumbia Sabore Sin pintura para bailar por mal Venga la cumbia Que se escuche rugido de León Valorinización Pequeno Rockers de Mascachingo Ya contigo Charly Charly Martínez Anabelita Ingobernable Vamos dice Charly Martínez Toda la banda de la orilla Ya presentes contigo Charly y los niños perdidos Escúchalo Charly Martínez Tú dices uno, dos y tres Nosotros decimos tres los uno Todos los vagos de la trece Todos los vagos de la trece Todos los vagos de la trece Contigo Simba El famoso Chato, el metro, el bolillo y el carbón Esa Carlota para el memil El famoso Ojos de Regalo Copa Reyes Y a contigo Charly Gacias Charly Martínez Son las cumbias bonitas Para mi amor Vienes las depotas del famoso Chiquitín Toda la Kilmani Y sonido a Mr. Jopo Simba Adiós Primos locos El famoso Rocha El hombre y el bolillo El pitufo y sabor Michelle Princess J.G Sonido Simba Viene el rumor de cumbia Escúchalo Venga, saludos Les llaman los niños de sabor El famoso Chiquita El Chiquita de sabor En Joaquín Puebla Ya presente Sonido Simba Sí, mi niño Charly Martínez Escúchalo Totalización Tres puntos El segucho Pulga Agüero Pico Alperico El famoso Belquín Beto Toro Palami Mamanitas El famoso Moreno Cali Gabo Y el famoso Juanino Gracias a todos Se llama Robor de Cumbia Vivan todos los bandos locos Contigo Simba Altísimos Vasquez MB14 La famosa Michelle La pequeña niña Cholo Cholito Luisito Pinky Y el Follo Es mi remachero Para el famoso Adelante Ancelo Rana Loquen Y el pimposo Pipiolo ¿Cómo dice? Se llama Charly Martínez El rumor de cumbia Dice saludos Charly desde la ciudad Del futuro Acatepec El famoso Charly San Que venga el rumor De cumbia 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice hoy? Se oye a los Princesita JG Para Van y Ley Arapan y Chely Los últimos locos Lucharon a Bolillo El pitufo Michely La gente de Zapine Toda la gente de producción De La Patrona Van a las reinas De la rumba Ay, cómo les encantan Estas cumbias Cumbia 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 El rumor de cumbia Cumbia El rumor de cumbia De la banda Que nos interesa El famoso Beto de Maja De Guerrero Ese chato La gente de San José Con el famoso Bonillo Y la gente de Chopantla Chicos que hizo Zacateco Siempre Simba de corazón Charlie Martínez Saludos les decía por supuesto A los gatos callejeros Santa María Tocaclana, el famoso Ryan, Danny, Pinky, Cerebro El famoso peluche chino El famoso llave para Cejón, el diablo y el famoso La chucha de la dobleza que está diciendo salud Un saludo especial a la banda salinera Continuamos en este gran programa Por supuesto, salud a la organización Rápidamente, a él dice que suene bien chingón Los niños de Mads and Peter, Carla, Alexis, Peter Pocoyo, Cosmo, para Antonio Saludos especial para Miki, para Julio Para El Loro, para Luis, El Lui Y Crillin, el Charlie Trece Hoy contigo sonidos y bajas Charlie Martínez Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sustituir más Lo nuestro se ha terminado Por tanto tan... Bueno, pues vamos a ver Un saludo especial para la organización NP Los Reyes de Derrumbo El famoso Migue Los chicos Geyser Zacateco Clasean a la banda Que como siempre nos anda sintonizando Saludos especial a la Quirmanía Hasta la Magdalena Claterungo Con tres cumbiazos Para llegar a los santineros CHM Como siempre apoyando A sus amigos El famoso nariz Saludos especial A toda la banda De San Martín Obispo El Grupo Daily Un saludo especial A la gente que Pues de Es tan bonito ambiente Solidero De verdad que Andamos parados Con todo esto Que es la contingencia ambiental Princess Contagé Para Fanny Mary Jay Para Jenny Primos Locos Rocha Longa El famoso bolillo Para el Pitufo